Vamos a hablar de un personaje mítico, muy poco transitado. Se trata de Hipólito, no de don Hipólito Irigoyen el Peludo, sino de otro personaje mítico anterior, que es el hijo de Teseo. Teseo, usted sabe que tuvo amores con algunas personas, pero entre ellas, con una amazona, recuerdan las amazonas, aquellas mujeres guerreras, que según se cuentan tenían tan solo un seno, y el que le faltaba dejaba espacio para acomodar el arco, ya que eran flecheras viejas. Con la amazona antíoque, Teseo, el famoso héroe de Atenas, tuvo un hijo y ese hijo era Hipólito. De su mamá, la amazona, Hipólito heredó la pasión por la caza y las prácticas violentas. Entre todas las deidades, desde luego, distinguía con especial veneración a Ártemis, que era la diosa de la caza. En cambio, despreciaba a Afrodita, la diosa del amor. Siempre pasaba eso, el que amaba a Afrodita, despreciaba a Ártemis y viceversa. Y Hipólito era, en realidad, hijo ilegítimo de Teseo, porque la mujer de Teseo era Fedra, que en realidad había empezado por ser su cuñada. Fedra era la hermana de Ariadna, aquella muchacha que le ofreció el ovillo de hilo cuando Teseo se metió en el laberinto de Creta para encontrar al minotauro. Como todos se perdían en aquel laberinto, la astuta Adriana, mejor dicho todavía, Ariadna. A mis amigas que se llaman Adriana, les digo Ariadna. Y a la verdadera Ariadna, hoy que tengo la ocasión de decir el nombre, vengo y le digo Adriana. El caso es que Ariadna le dio un ovillo y le dijo, mira, me enteré para adentro y para volver, después se dice el hilo, me dice que dice el hilo, chao. No importa, todo estaba bien con Ariadna, pero después hubo un episodio en una isla, ya lo vamos a contar. De golpe y porrazo, Teseo vuelve a Atenas con Fedra, que era la hermana de Ariadna. No hay cosa más obscena que una cuñada, más obscena y desde luego más tentadora. Porque se supone que la hermana de nuestra novia se le parece de algún modo, y sin embargo no es. Eso es una combinación perfecta. Si le parece, lo cual está bien, pero, y aquí viene la cosa fundamental, no es. El caso es que terminó casado con Fedra. Para evitar ciertos líos, Teseo mandó a Hipólito lejos, a vivir, no tan lejos, a Trecent. Donde él también había pasado parte de su juventud, efectivamente allí vivía Teseo cuando era adolescente. Ya recordamos las cosas que le pasaron a Teseo en el camino desde Trecent a Atenas. Ahí se encontró con una serie de bandoleros y de monstruos. Se encontró, por ejemplo, con aquel, el famoso Procusto, que tenía dos lechos, o quizá era uno. Le hacía acostar en una cama, tenía uno en realidad. Le hacía acostar en una cama, y si la cama era muy corta para vos, te cortaba lo que sobraba. Y si era muy larga para vos, te estiraba de tal modo que te reventaba. Pero ese era uno solamente de los muchos monstruos que había en el camino de Trecent a Atenas. Ese camino ya estaba limpio de todo bandolero, gracias precisamente a la acción de Teseo, que se encargó de liquidarlo a todos. Ahora ya Teseo más grande, casado y con un hijo joven, lo mandó a vivir al tipo a Trecent. Una vez allí, Ispolito erigió un templo a la diosa Artemis, a la que, como hemos dicho, adoraba. Esta construcción ofendió a Afrodita. Ah, eran muy celosas estas dos diosas. Y Afrodita, para vengarse, hizo que Fedra, la esposa de Teseo, se enamorara de Hipólito. Perdón, le pido perdón a los analistas, acabo de golpear el micrófono. Hizo la diosa, tenía esta virtud, la diosa del amor, te hacía enamorar de quien ella quería. Entonces, inspiró en Fedra, en la mujer de Teseo, un amor espantoso y apasionado por Hipólito. Esto fue cuando ambos, Fedra e Hipólito, asistieron a los misterios eleusinos, los misterios de Eleusis, de los cuales ya hablaremos. El día de los misterios, Hipólito llegó con una túnica blanca, el pelo adornado con una guirnalda, y aunque sus rasgos tenían una expresión muy dura, Fedra lo encontró adorable y se enamoró. Por esos tiempos, Teseo andaba de viaje. Justo, mirá vos. Fedra, libre de su esposo, siguió a Hipólito a Tresén. Allí, mandó a construir el templo de Afrodita Atisbadora. Atención. Construyó el templo de Afrodita Atisbadora, en un lugar desde el que se podía espiar el gimnasio. Justamente. Y desde allí, atisbaban. Fedra observaba a Hipólito todos los días cuando practicaba atletismo completamente desnudo. Es cierto que los griegos jugaban a la pelota, tal como los dioses los habían traído al mundo. Y hacían la barrera en los tiros libres igual. Exactamente. Cuenta Graves que en el recinto del templo había un milto cuyas hojas taladraba Fedra con una horquilla del pelo cuando lo veía dar saltos a Hipólito. Imagínese, ponía tan nerviosa que no sabía qué hacer. Recuerdo, no sé yo por qué, pero lo recuerdo una línea de Marlow, de Christopher Marlow, de quien me habló un tipo en Montevideo. Mirá vos, hay gente culta que me preguntaba, viene un tipo y me pregunta, ¿qué le parece que en realidad los libros de Shakespeare los escribió Marlow? Como creen algunos. Y dice, qué sé yo, yo para evitar esa conversación, imagínese. Pero la línea de Marlow era, refiriéndose a unos efebos desnudos. Decía, y andaban desnudos, pero yo no sé si había unas hojas o algo ahí, se tapaban con hojas justamente aquellas partes que los hombres sienten deleite en mirar. Los hombres, dijo Marlow. Los hombres. Los hombres era él, naturalmente. Que, como se sabe, tenían esa predilección. Formaba parte, Marlow, de un grupo de poetas, no lo recuerdo, lo llamaban, pero ponele poetas de la noche. Eran unos atorrantes, ¿no? Verdaderamente. Y, este, tenían una serie de costumbres, una de las cuales era ciertamente la pederastia. Pero, bueno, lo dejamos a Hipólito dando saltos y desnudo. Fedra lo espiaba, ¿no? Imagínate, cuanto más lo espiaba, más se enamoraba. Cuando, posteriormente, Hipólito asistió a los Juegos Panateneos, es decir, en Atenas, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y se alojó en el Palacio de Teseo, que seguía ausente. Teseo parece que había ido lejos. Ella utilizó otro templo de afroditas para espiarlos. Siempre lo espiaban. Y parece que Fedra no le contaba a nadie su deseo prohibido, justamente por esto, ¿no? Pero comía poco, dormía mal, y se fue debilitando tanto que su vieja nodriza averiguó finalmente la verdad y le sugirió que le enviara una carta a Hipólito. Mandale una carta, dice que en broma. Y así lo hizo Fedra. Le confesó su amor y le dijo que podían irse lejos juntos y que nadie iba a sospechar los verdaderos sentimientos que se profesaban. La carta terminaba así. ¿Qué la tenemos? La carta original. Ahí la carta. Dice, ya vivimos bajo el mismo techo y nuestro afecto será considerado inocente, incluso digno de elogio. Terminaba la carta. Firmado, tu madrastra. Hipólito quemó la carta, horrorizado, y se dirigió a los aposentos de Fedra, gritando reproches. ¡Ah! ¡Reproche, reproche! No, otras cosas. ¡Ay, no! ¡Atorrante! ¿Qué le pensaba? Fedra, entonces, hizo la gran putifar. Opa, señor. ¿Qué fue lo que hizo? La mujer de putifar recuerda que acusó falsamente a José. Bueno, Fedra desgarró sus ropas, abrió de par en par las puertas de su cama. Las camas tenían puertas. Sí, qué bárbaro. Golpea que te van a abrir. Y pidió auxilio. Auxilio, 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 que me violan, que me violan, que me violan. Hipólito huyó, naturalmente, de los aposentos. Se quedó en Atenas. Al poco tiempo regresó Tecedo. Algunos sirvientes y la propia Fedra le hablaron acerca del arrebato de Hipólito. Teceo enfurecido, te puso, no, lo maldijo, Hipólito. Le dice, te maldigo, le dice. Y dio la orden de que abandonara Atenas inmediatamente para no regresar jamás. Abandona Atenas inmediatamente para no regresar jamás. Le dijo. Más tarde recordó que su padre, Posidón, le había concedido tres deseos. Y gastando uno de ellos, rogó que Hipólito muriera ese mismo día. Dijo, padre, consigue que una bestia se cruce en el camino de Hipólito mientras se dirige a Tresén. Hipólito huyó de Atenas a toda velocidad y al cruzar la parte más estrecha del Istmo, aquí está el Istmo de Corintios, en el medio de la cosa. Es un camino costeo, parece. Estoy hablando de acuerdo a la descripción que de ese camino se hace cuando se cuentan las aventuras del joven Teseo yendo de Tresén hacia Atenas. Bueno, entonces hay acantilados, siempre con el mar a la vista. Y parece que apareció una enorme ola, y de la cresta de la ola surgió un toro blanco, lo que no es extraño, tratándose de Posidón, porque el toro blanco es un animal alcahuete de Posidón. Bramando y escupiendo agua el toro, mitad porque estaba en el mar, ¿no? Los caballos de Hipólito, imagínense, giraron bruscamente hacia el acantilado, ya se iban a caer. Pero él era un conductor bastante experto y los frenó. Pero el toro empezó a avanzar detrás del carro, lo empujó y lo tiró por el acantilado y Hipólito murió. Cuando se enteró Fedra del destino de Hipólito, se ahorcó. Le ahorcó, dije, un momento, me voy a ahorcar. Cuentan que el alma de Hipólito descendió al Tártaro y Artemis, profundamente indignada, suplicó a Asclepios que devolviera la vida al muerto. Imagínate, el tipo era devoto de Artemis. Y Asclepios, Culapio, aquel que había sido inventor de la medicina, empezó a... lo resucitó y ahí es donde se ganó el enojo de Zeus. Abrió las puertas de su botiquín y con una medicina que tenía lo resucitó a Hipólito. Pero los del infierno, Hades, las parcas, todo ese tipo, escandalizados por aquel abuso, porque Asclepios ya venía resucitando, todos los amigos que se le morían los resucitaban, ya no había seriedad en aquello, ¿no? Y lo convencieron a Zeus de que matara a Asclepios con su rayo y Zeus así lo hizo. Entonces, Artemis, antes de que Zeus volviera a matar a Hipólito, lo envolvió en una espesa nube, lo disfrazó de anciano y le cambió los rasgos del escracho. Lo llevó para esconderlo a su bosque sagrado de Asiria y allí lo casó con la ninfa Egeria. Y allí sigue viviendo Hipólito. Dice el mito que para que Hipólito no recuperara el recuerdo de su pasado, Artemis le cambió el nombre y lo llamó Virbio, el dos veces hombre. Y no se permite que haya caballos en las inmediaciones. Ahora bien, que le cambió la cara, le cambió el nombre y lo privó de su recuerdo, ¿qué cosa es el otro si no es eso? Claro, ¿qué conservó? Nada, es otro. Bien. Hay una película con Anthony Perkins que hace de Hipólito, Melina Mercury que hace de Fedra, y de Teseo, en realidad, no hace de Teseo ni de Fedra. Ella se llama Fedra, pero ella se llama Hipólito. Y no sé si Ras Balones, ¿cómo se llama? La frase del padre. Todo sucede en la época actual. Ah, pero es el mismo... Pero es el mismo asunto. La mujer de Ras Balones se enamora del hijo que es Anthony Perkins, imagínese. Y todas las cosas están ahí y él se mata del siguiente modo. Él, en vez de ir en un carro, va en un Mercedes Benz capotable por la orilla del mar y algo pasa en el mar. No me acuerdo que posiblemente tenga algo que ver con un toro. Quizás se le cruce un torino en el camino. Y desbarranca. Y el tipo, sí, se desbarranca. Y todo igual. Al fin, vos cuando viste ya un rato la película que lleva al final, ya la vienes. Y empezás a decir a la mina que llevaste, vas a ver que ella se ahorca y que él se mata y que el padre... Bueno. Fuimos a la discoteca. No, pero no hay música de esto. Es una cosa... No hay, no hay, no hay. Pero... El discotecario me dice, mire, esto... A él le llamó la atención una cosa que a mí también le llamó la atención. La recurrencia del huésped provocado por una dama que al no ver saciada su lujuria lo acusa. Esto merece la historia de Putifar, la historia de... de Belero Fonte. Siempre es lo mismo, ¿no? Que tenía ganas yo de escribir algo con todos. Al mismo tiempo todos los tipos. Pero... No importa. Y a esto le llamó la atención al discotecario discotecario que gritó esto es una infamia. Qué suerte que reaccionó alguna vez. Para mí que era porque tenía justo el tango infamia y me lo encajó. Así que escucharemos este tango de Dicepolo en la versión en la versión de Edmundo Rivero que temo no es la que me gusta a mí. A mí me gusta la versión con guitarras. Temo que... Temo porque temo porque... No la escuché, no sé. Pero me huele a que una orquesta saliera aquí. Pero igual lo disfrutaremos. Adelante, Don Leone. Dicepolo